Es un gusto muy grande para mí estar acá. Viene en el 22, la pasé muy bien, así que supongo que los compañeros de Aurelio IV también sintieron eso y me han vuelto a invitar. Estoy muy contento de estar aquí, vamos a hablar, por primera vez vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver con la experiencia personal de escritor, pero que trascienden eso. Al hablar del policial y hablar de mi personaje, creo que vamos a tratar temas que son de interés para todos, por eso es una charla abierta. Así que bueno, nada, las charlas tienen que servir para que alguien encuentre algo. Porque a veces hablar sin que haya certeza de que hay una recepción, de que no haya sintonía, es como los libros, los libros existen cuando alguien los lee, antes no existen. En una charla lo mismo. Así que esperemos que la conversación de hoy sea una conversación productiva y que a todo el mundo le sirva. La edición de este año de la Feria del Libro es Libros en Alto. En un contexto en donde la cultura tal vez está atravesando un momento crítico, ¿qué significado le da a usted a esta frase? Bueno, se podría hablar de libros pisoteados a libros en alto. Así que hay que recogerlos del piso y levantarlos. Porque la intención de menoscabar las actividades culturales, las instituciones a través de las cuales el Estado históricamente ha sostenido la ciencia, la cultura, es una situación realmente vergonzosa. Creo que la sensación que tenemos más allá de la bronca es de vergüenza, un poco de vergüenza ajena, ¿no? Hay muchos sinvergüenza manejando el poder.